Y sufro por tu adiós Y esto es para ti mi amor Adiós amor, adiós amor, adiós Me dijiste otra tarde Adiós amor, adiós amor, adiós Y no sé cómo olvidarte Siempre cuelgo yo tu boca Siempre cuelgo yo tu pelo Siempre cuelgo tus caricias Y tanto amor que llevo adentro Y lloro por tu adiós Me lastima sin este amor Y sufro por tu adiós Y te llamo mi corazón Recordándote Extrañándote Adiós amor Y recuerda siempre conmigo Y así me atrajo al pasado Si hasta el aire me habla de ti Porque recuerdo aquellos besos Si aún recuerdo tu mirada Si aún espero tu regreso Y hasta sin ti me duele el alma Y lloro por tu adiós Me lastima sin este amor Y sufro por tu adiós Y te llamo mi corazón Recordándote Extrañándote Extrañándote Recordándote Extrañándote contradó Libat 구�na No 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 Gracias por ver el video.